me quedé sin municiones perfecto ay córrele córrele municiones córrele que tenemos un alosaurio atorado córrele 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 qué tal mi gente cómo están sean bienvenidos a esta nueva serie llamada carnívoras así es mi gente en el año 2024 estoy jugando a este videojuego que la verdad tengo muchísimos años que no lo toco pero pues esta es la nueva serie que les voy a traer todos absolutamente todos los jueves adicional al parque prehistórico que se sube los martes entonces aquí tenemos ya la serie como les había comentado anteriormente entonces vamos a comenzar igual con parzaurolophus y con este gosaurus para ir juntando puntos si tengo activado el tema de los mapas y de los ruidos y demás porque pues la verdad tengo muchísimo tiempo que no toco este juego y pues yo no soy ningún gamer realmente no lo no lo soy digo en lo que vayamos avanzando en esta serie vamos a ir aumentando la dificultad y el nivel pues para que se ponga más interesante y además pues ahorita estamos cazando herbívoros para juntar poquito más de de puntos no pero hacemos yo creo que la dinámica ideal para este juego y estos vídeos porque no van a ser muy largos va a ser este 22 partidas bueno dependiendo si no me matan rápido va y pues una de supervivencia porque ese modo de juego también se hace bastante interesante y y eso va a ayudar este muchísimo para la dinámica del juego y del vídeo como tal tengo entendido que debe estar acá de este otro lado no porque simplemente a simple vista no lo veo por aquí entonces vamos a cazarlo si ven que luego de repente les hablo sin voz bajita digo el juego no me escucha pues pero es como para agregarle más emoción por aquí lo debemos de tener al animal tenemos el anquilosaurio se está moviendo tal cual lo tenemos aquí enfrente nada más que no lo percibo mi gente y tal cual lo tenemos aquí enfrente pero con tanta roca no lo alcanzo a ver a ver si ahorita lo alcanzamos por aquí se oye se escuchan mis pasos solamente pero pues alcanzo a escuchar al animal estamos en lo alto y simplemente no lo veo ya avanzó un poquito para allá es que la verdad ese tipo de ambiente no me está ayudando mucho ya que el animal se esconde muy fácil o sea aparentemente lo tengo acá arriba si miren aquí está muérete es en serio que cuántas balas le di y no se murió miren aquí está el madafuck no que no te morías perro no que no te morías miren aquí está ya está muy feo miren pobrecito ahí pobrecito animal digo también es un juego de ya hace bastantes bastantes añitos no podemos esperar unos super graficazos pero pues bueno a ver si alcanzó subieron por aquí no alcanzó bueno ya se lo están llevando y vamos por más yo creo que si lo vamos por acá la tenemos más fácil como les digo o sea vamos ahora sí que comprendan que pues poco a poco voy a ir subiendo el nivel digo ya luego haremos todo esto como a ciegas para que se vuelva más interesante porque ya lo estoy viendo en los comentarios oye Bolívar que quita el mapa que porque así no no se vale a ver quién están jugando ustedes o yo yo verdad y quién es el el noob quién es el que no sabe de juegos yo verdad entonces déjenme jugar como a mí me gusta y ya como les digo después vamos a agregar a todos los carnívoros y lo vamos a hacer de noche y lo vamos a hacer sin el mapa del área pues para que se vuelva mucho más complicado va pero de momento lo vamos a hacer así que les digo estoy seguro que más adelante en el capítulo van a ver varios gritos y van a a ver este varias partecitas ok tenemos a tranquilosaurios y otras partecitas ahí bastante interesantes porque pues vamos ahí a cazar a los saurios ok por lo menos ya le dimos si seguimos recto lo tenemos vamos a tranquilizarlo un poquito con el audio y por aquí debe de haber ya manchas de sangre bien de hecho quiero ver si tenemos un parasaurolófus aquí aparentemente son no no tuve respuesta de parte de un parasaurolófus entonces quiero pensar por aquí lo debemos detener al animal por aquí arriba lo debemos detener se están moviendo bueno no me ayudan los supuestos dimetrodontes que tenemos por aquí cerca tal cual los tenemos aquí tal cual aquí los tenemos enfrente ya se fueron nada más no sé si el que estamos cazando es el de aquí enfrente o es el que está por un lado tenemos uno aquí cerca el tema es que supuestamente lo tengo enfrente y no lo veo esto no se debería de hacer ya se fue no tiene que ser el otro porque ese no vi manchas de sangre aparentes el otro si miren aquí está aquí está nuestro compita y este compita se va a ir a dormir no los matas Gulliver no los mandamos simplemente a a otro lugar más más padre para que no se los coman bueno ya sea todo bueno no se crean no sea todo ah como me se espera esto y más con esta pistola porque pues no no siento que no tienes mucho mucho tiro pero tal vez estarán diciendo Gulliver esto no es lo mejor que estés acosando al animal pero bueno no me hace nada véanlo ahí lo estamos percibiendo pobrecito a ver ahorita que se calme aparentemente ya se calmó y ahorita le vamos a dar cuello no se crean vamos a dormir me desespera dónde estás ahora sí ya vamos por más municiones es que les digo me choca empezar con esta pistola de verdad me choca me desespera el rifle es lento pero siento que tiene uno tiene mejor ángulo con con eso dónde quedó la mochila la mochila aquí está excelente ok tenemos al animal por aquí lo tenemos cerca de aquí ahorita no me han parecido puros anquilosaurios y siento que son un poquito más fáciles de cazar porque los parasaurolophus corren corren bastante rápido estos parecen mensos corriendo aquí lo debemos detener al animal sí miren se está alejando un poquito aparentemente no ya no lo veo tenemos a un lado a uno pero quiero irme específicamente por el que estamos cazando para darle para mandarlo a dormir tengo enfrente aquí se vio nada más no cuántas balas se necesitan para matar a este güey no y estos compas no me ayudan en nada en nada me ayudan pero pues bueno yo creo que matamos a este bien de hecho hay un parasaurolophus por ahí a ver si por aquí me asustó bueno vamos a matar a este parasaurolophus ya que andamos ¿no? ¡no! ahí está eso se llama oportunismo me asustó ese tirápsido quítate de una vez ya que andamos quítate ay la verdad que hubieran visto mi cara mi gente lo hubieran visto pero pues bueno eso sí les he de decir próximamente quiero pues ir mejorando el tema de los videos pues para que después tengan ahí para poder grabar con cámara y puedan ver mis mis reacciones como la que pasó hace un momento no, no, no de verdad se hubieran muerto de risa bueno yo siento que de por sí ya se hubieran muerto de risa con lo que pasó bueno supuestamente por aquí tenemos se está moviendo digo realmente no me ayudan en nada ah ¿dónde estás? no me ayudan en nada la pistola ni que se mueva así pero pues bueno vamos a cazarlo y aparentemente lo tenemos aquí a un lado vamos a tener preparada la pistola para como les digo luego luego se echan a correr ahorita se va a hacer una caza infernal por este animal pero pues bueno vamos siguiendo el rastro de sangre vamos siguiéndolo vamos siguiéndolo y nos va a decir que justamente el animal que estamos buscando lo tenemos aquí enfrente ahí está aquí losauros setenta y bueno decía setenta y siete metros no lo alcanzo a ver supuestamente lo tenemos aquí cerca confírmeme si cada vez que lo llamo lo atraigo o simplemente es para saber dónde está y ya lo estoy viendo el compa ya está corriendo por allá vamos a ir por él aquí están estos mugrosos que me asustaron hace un momento ok ya tenemos dos anquilosaurios y un parasaurolophus vamos a ver si alcanzamos a cazar a otro animal por aquí ¿qué tenemos aquí? tenemos dos anquilosaurios ok le damos cuello bueno hasta que se me acaben las balas y de ahí nos vamos ¿por qué no? a cazar un alosaurio y cerramos el capítulo con supervivencia ah qué buen tiro qué buen tiro bueno de hecho ya le había disparado a este ¿no? sí porque ya ya tenía sangre bueno le dimos su golpe de gracia pues bueno yo creo que ya no más recogen a este anquilosaurio y nos vamos a la casa de un alosaurio de una vez portada mi gente pobrecito anquilosaurio neta qué feo estás vean nomás la cara feo 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 como pegarle a jesucristo en viernes santo así de feo está pero bueno la nave no hay ninguna nave que venga por él el anquilosaurio y yo aquí nos vamos a quedar creo que si anquilosaurio aquí te vas a quedar no veo ninguna nave que venga por ti bueno vamos caminando un poquito para allá y aparentemente tienen que pasar por él en un momento estoy de acuerdo que no soy un super mega depredador y cazar dinosaurios y más cositas pero pues bueno como para que se tarden en venir por él aparentemente hay un dinosaurio enfrente de esa vamos a ver si es un otro anquilosaurio puros anquilosaurios siento que estar en el agua como cocodrilo me puede ayudar bastante a ver si ahorita lo lo alcanzamos a ver bueno ya vamos a escaparnos digo porque si no así también este capítulo va este va a ser bastante tedioso bueno ya tenemos este otro mapa desbloqueado y vamos por el halosaurio de una vez vamos a darle casa vamos por acá ok ya estamos en la zona de un halosaurio ahí está el maldito no hay viene muérete 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 ay ay no qué ay no qué 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 hardcore se puso esto muérete 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 bueno lo alcanzamos a matar rápido siento que me estaría metiendo en problemas si me vengo para acá con dos alosaurios híjole porque así no me van a vamos a tratar que se vengan para acá y porque ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí viene uno ya lo vi señora alosaurio ay señora alosaurio ah lo maté perfecto ay y el otro se fue corriendo me la estoy jugando mucho ahí viene el otro ahí viene el otro dónde está el agua dónde está el agua por aquí ay ahí viene el otro alosaurio córrele métete al agua métete al agua si algo me ha servido jugar por varios tiempos estos juegos que en el agua estoy seguro bueno aunque son unos expertos nadadores estos no 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 me mato vamos a a seguir te ha matado un alosaurio creo que no te guardan las metas es verdad haber hecho si te cuentan los alosaurios o no 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 te los cuentan si me la jugué mucho me la jugué mucho pero pues bueno ya tienen aquí una pequeña probadita de lo que va a ser este juego no vamos a dar igual otra cacería a otro alosaurio y ahorita vamos con el tema de de lo de supervivencia porque ese modo esa modalidad de juego también está bastante buena a ver si ahorita vemos al alosaurio por aquí porque aparentemente se está acercando ah ya me vio no no bueno vamos a darle a conseguir revivir este para bueno perfecto me salió un anuncio esto no lo van a ver ustedes ok mi gente después de tener esa transición este de un anuncio que apareció por ahí vamos a seguirle me voy a alejar porque ya conocemos a los alosaurios y se me va a dejar venir aquí lo importante es estar cerca del agua ubicarlo y dispararle perfecto me la voy a jugar cazando otro alosaurio para que valga la pena lo que estoy haciendo y nos vamos y nos ¿se alcanza a escuchar? vean aquí ok supuestamente debe de venir por acá no sé si este rugido sea una invitación de apareamiento no sé si sea como de hey ven vamos a hacernos amigos o estoy invadiendo tu territorio ven y hay que agárranos a madrazos no sé qué quiera decir eso pero pues bueno ¿por qué no vienes? ¿ahora me vas a dejar que yo vaya? aparentemente no está por aquí ah ya lo vi creo que ya valiste compa no te creas creo que estamos muy cerca me quedé sin municiones perfecto ay córrele córrele municiones córrele que tenemos un alosaurio dorado córrele 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 aquí están municiones ay no veo dónde está aquí está alosaurio quédate quieto ahí está ay ya ay mataron muchos alosaurios ya vámonos de aquí ahí está el compita ay bueno yo creo que será mucho si no la jugamos con otra alosaurio o no ni índigo o sea vean todavía está bien en el radar y se escucha yo creo que aquí sería una buena oportunidad para cazar no ya se me están llevando ay ay este por más que me hace que no consigo sí porque aquí pueden ser todo y nomás no se acerca nomás no ruge pero pero no tiene intención de venir yo creo que ya se pasó la voz entre todos los alosaurios que que los ando matando entonces se evita nomás no se mueve ¿por qué no se moverá? porque también se quedó trabado esa es mi gran pregunta porque de hecho si ven no se mueve no sí se mueve se fue ay me causan muchísimo conflicto estos animales ay no no pero pues bueno ¿qué le podemos hacer mi gente? miren ya está durando 26 alrededor de casi 26 minutos este video pues bueno vamos a conseguir a matar otro alosaurio se veo que se mueve nos largamos porque no quiero perder esos puntos valiosos ahí se quedó el compa perfecto ahí está vámonos ya no quiero tentar a la muerte así que nos vamos con 3 alosaurios y con 131 puntos hecho ahí la llevamos miren ya tenemos desbloqueados algunos dinosaurios que nos vamos a encargar la siguiente semana y porque nos vamos dándole un poquito de para para cerrar el gameplay con todo con esta modalidad que realmente me gusta me gusta bastante pues bueno podemos practicar en los en los tiros si hay alguien jugado por favor háganmelo saber en los comentarios vean aquí los alosaurios son más fáciles de matar ahí está bye bye ahí está súper bien vamos a esperar los dos alosaurios bye no sé ustedes pero por lo general siempre me gusta matar primero los carnívoros por ejemplo si viene velociraptor me gusta matarlos a ellos primero y luego los alosaurios se me hace más fácil matar a matar primero a los velociraptors bueno a los alosaurios se me hace más fácil se me hace un poquito más complicado los velociraptores por el tamaño y siento que son más más canipos bye alosaurio acasmosaurio bye ahí está perfecto ahí está bye no espérense al rato que llegamos a los tiranosaurios ya desbloqueados eso sí dan miedo eso sí dan miedo desde el momento que te empiezan a oler y rugen sabes perfectamente que eso ya valió que ya lo tienen en la mira y tengo entendido que el red solamente se puede matar con un francotirador y es un loco tengo entendido que así es sola la única manera de poderlo matar me refiero a los espinosaurios perfecto vamos bye bye y el velociraptor bye perfecto súper bien vamos a ver hasta qué oleada llegamos no quiero contar victoria antes de ver el tiempo pero yo creo que sí a los ceratosaurios sí llegamos o sea que alguien explique por qué los ceratosaurios son más grandes en este juego yo quiero que alguien me lo ahí viene ya no me mataron jaja malditos vay a los aurios no 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 entiendo por qué los ceratosaurios son más grandes ¿dónde está el otro? ahí está por eso les digo que sí va a estar ahí interesante ahí vienen la manada los velociraptores bye perfecto ok vamos en la 16 mi gente no y aparte se escucha los pasones que dan los ceratosaurios es de miedo de miedo los mendigos ceratosaurios ok oleada 18 rara vez he llegado he llegado hasta este punto llegamos adiós bueno llegamos a la oleada 18 está súper bien y bueno mi gente no perdón quería ver el tema de los trofeos y aquí despedimos este capítulo con algunos anquilosaurios y con tres alosaurios están bastante grandecitos estos y pues bueno con estos trofeos nos despedimos mi gente espero que les haya gustado muchísimo este capítulo y pues si quieren que les traiga más carnívoros háganmelo saber en los comentarios nos vemos en la siguiente bye bye